Un día espectacular, en mi vida había visto a las mujeres tan unidas. Una alegría compartida con millones de mujeres en el mundo, porque hemos salido a decir que ya no aguantamos ni un minuto más. Salimos a la calle para cuestionar las políticas generales en materia de igualdad. Una igualdad real y efectiva. Es una sensación de sentirte grande, de empoderamiento y a la vez de un orgullo máximo por mis compañeras y compañeros.